Cuéntame, cuéntame un poquito, se te fue tu compadre y no es que se haya muerto, no, pero cuando yo tuve la oportunidad de platicar con el Yossi, habló cosas muy bonitas de él, ¿cómo va? ¿Siguen teniendo contacto? ¿Están todavía, estás todavía en contacto? ¿Pudieron platicar antes de esa salida, cuando tú obviamente ibas a tomar la batuta de las voces de la banda? Fíjate que sí tenemos contacto y digo, a lo mejor a veces por el trabajo no, pues no hay chanza de juntarse, porque aparte nuestro trabajo es de fin de semana, no es como que, compadre, vengas el domingo, vamos a hacer una carne, es difícil, es difícil, pero sí me ha tocado verlo en ocasiones, de repente nos mandó un mensaje y respecto a si platicamos antes, no platicamos antes, platicamos después. Después de su salida. Sí, te estoy hablando ya como después, te estoy hablando de tres semanas después. Ok. Tres, cuatro, yo creo que hasta el mes. ¿Y tú cómo tomaste la salida de Yossi y ahora la salida de Vincent también? Es que yo cuando, o sea, ¿cómo te explico? Yo me enteré. Sin capote, ¿eh? Sí, sin capote. Ok. Yo me enteré, ¿cómo te explico? Ya después que platicé con él, me enteré del rollo, pues ya bien, ya después, o sea, ya que había pasado mucho tiempo. Y entonces ya, pero en el momento yo no sabía las razones ni nada y tampoco es como que en el momento uno va a decir, oye, ¿pero por qué? ¿Sí me explico? O sea, son situaciones que cada uno cruza y pues uno como compañero, como compadre, pues únicamente debe entender, ¿no? Debe entender la situación que cada quien está pasando porque cada quien tiene su, sí, o sea, su mundo, su forma de pensar, de sentir. Y yo cuando hablé con él le dije, compadre, si es lo que decidió, pues échale muchas ganas, ya sabe que lo aprecio, que lo quiero mucho. Porque aparte, o sea, somos compadre, somos familia, ¿no? Entonces, lo que él decida y parece le está yendo muy bien y eso nos da mucho gusto, de verdad nos da mucho gusto porque sabemos que le está yendo muy bien y le mandamos un abrazo. Y las ocasiones que lo hemos visto siempre nos abrazamos a todo dar y nos saludamos, hemos echado taco también. Lo que no hemos echado es tequilita. Es que eso falta, pero a ver, yo les voy a hacer una pregunta y se las voy a hacer a los tres muchachos.